En el vídeo de hoy vamos a capturar un Pokémon por cada tipo que existe para combatir contra el campeón mundial Askeptchum Pero vamos a tener un problema Ya que después usaremos una ruleta la cual nos marcará cuál será nuestro equipo para el combate Así que recuerda que si te gusta este tipo de vídeos recuerda dejar tu like y suscribirte ¡Empezamos! Pues ya estamos aquí en el mundo Pokémon Y bueno chicos antes de empezar me gustaría llegar a la meta de 1000 likes en este vídeo del día de hoy Y como siempre aquí tenemos al bueno de Paco Que como siempre chicos Paco es la persona que nos prepara estos vídeos Y ahí tenemos a nuestro rival al As Pero no es un As cualquiera sino que es el As de Kalos Total el As que tiene a As Greninja Así que a ver que tal nos sale Y chicos por aquí estoy viendo el primer Pokémon que voy a capturar Que es el tipo Roca porque tenemos un Liganroc que es mi Pokémon favorito Y me encanta este Pokémon así que yo creo que el tipo Roca no está mal Tenemos 18 Pokémon que capturar porque hay 18 tipos Y vamos a ver que tal nos sale el equipo Y tenemos que ser muy selectivos ya que solo podemos capturar un Pokémon de cada tipo Y también tenéis que saber que no importa que sea doble tipo sino que el tipo que sea primario es el que importa Como por ejemplo este Wingull Gluggy que sería tipo Agua Volador Y solo contaría como tipo Agua porque es su tipo principal Y fijaros por aquí que tenemos un Poplio que va a ser nuestro siguiente Pokémon en capturar Porque un tipo Agua o un Primarina justamente me parece muy buen Pokémon Pero espero que también nos hagan Pokémon legendarios Y esperemos que no nos toque capturar Pokémon bastante malos Porque una ruleta después va a decidir los Pokémon que vayamos a capturar Así que estoy un poco asustado porque podemos capturar Pokémon muy guays Y luego que sean una patata Aquí tenemos un Smolip que no está mal pero tampoco es gran cosa Un Tap Bull pero su evolución Belly Ball tampoco es que me guste mucho Y fijaros que tenemos un Lapras aquí en la orilla del río Pero por desgracia Lapras es tipo Agua Hielo Entonces el tipo Agua es el principal y no podemos capturarlo porque ya hemos capturado al Poplio Espero que el Primarina si nos sale en el equipo nos sirva mejor Porque ese Lapras a lo mejor nos hubiera venido genial Y por aquí estoy viendo un Venosor que tipo planta me gusta, me gusta chicos Pues vamos a capturar este Venosor porque chicos un tipo planta La verdad es que no se me ocurre ningún Pokémon muy bueno Y Venosor me parece de 10 Vale pues ahora ya con esto os pongo en el equipo Vamos a dejar nuestro Dito en el PC Que este Dito chicos no cuenta para nada Pero en verdad un Dito sería interesante para el tipo normal Y fijaros que aquí tenemos un Sunslash forma a Lola Y no sé si es primero tipo hielo o tipo acero Seguramente sea tipo hielo ya que obviamente pues lo primero que es es el tipo hielo Entonces sería raro que justamente fuera tipo acero Y ya llevamos 3 Pokémon de los 18 A ver nos quedan tipos como el hielo, el dragón, el fantasma Ojo el fantasma, el fantasma hay muy buenos Pokémon Y para el tipo bicho la verdad es que Yanmega me gusta Pero si nos sale algún Ultra Ent, un Feromosa o algo así estaría muy guay Y fijaros que aquí tenemos un Dito el cual vamos a capturar Y ya tendríamos 4 Pokémon y completamos el tipo normal Y fijaros que tenemos un Pupitar por aquí Pero por desgracia chicos no podemos capturarlo Ya que de tipo roca hemos capturado a Licanrock Y podía haber sido perfectamente primer tipo, tipo tierra y nos hubiéramos salvado Pero no chicos, por desgracia Tiranitar es tipo roca Y fijaros también que estoy viendo por aquí un Togekiss que para el tipo hada me gusta, me gusta Me llama bastante la atención así que a ver si vamos a poder capturarlo Porque ya sabéis que los Pokémon tipo volador nos dan muchos problemas Y parece que está bajando A ver vamos a tirarle ahí las Master Balls A ver si le damos Ahí está, le hemos dado Y tenemos ya nuestro Pokémon tipo hada Y también mirad lo que tenemos aquí que tenemos un Ninetales Alola Que para el tipo hielo nos viene brutal Ya que también quien no lo sepa Ninetales Alola posiblemente es mi Pokémon tipo hielo favorito Por ahí tenemos un Starraptor Lo malo es que Starraptor creo que es normal volador Entonces no nos sirve porque ya tenemos Adito Así que la verdad es que un poco mala jugada Pillar Adito sabiendo que hay un montón de pájaros Como en este caso el Starraptor Que es un tipo normal de primer tipo Y ahí estoy viendo un Arcanine Un Arcanine tipo fuego No nos viene nada mal Y un Salamence Que un Salamence también nos viene bastante bien Para el tipo dragón Lo único que baje a lo mejor es un poco complicado Y mirad lo que hay ahí Que tenemos un Gardevoir que se viene para el equipo Porque Gardevoir tipo psíquico Primer tipo y segundo hada Nos viene genial Y por aquí tenemos un Gliscor Y no tenemos tipo tierra Así que Gliscor como siempre Es de mucha ayuda en los retos Y lo tengo que capturar En honor a que siempre chicos Que nos salen todos los vídeos Y no me estoy creyendo Que tengamos un Swampert aquí delante Me estoy arrepintiendo mucho ya De capturar al Poplio Y fijaos que viene un Dragonite directo hacia aquí A ver si puedo capturarlo Dragonite Ven aquí que te quiero Como Pokémon tipo dragón Me pincho con el cactus Me pincho Olvido lo dicho Porque tenemos un Dragapool aquí Que también nos viene genial Para completar el tipo dragón ¡ÚRENTEE! No puede ser chicos Nos ha salido un Legendary Encima tipo fuego Que no teníamos ninguno He hecho bastante bien No capturar el Arcanine anterior Porque si no No hubiéramos podido capturar A este pedazo de Entei Vale pues me va gustando Como están quedando Los Pokémon que estamos capturando Y otra vez Un Smizzle me ataca Y esperaos Que hay un Corbinite por ahí Y ahora mismo No me acuerdo Si Corbinite es primero Tipo acero O tipo volador Pero sea cual sea Su tipo Los necesitamos Así que Vamos a por ese Corbinite directo Vale creo que cuando subamos A esa montaña Podremos tirarle Correctamente La Pokeball Vale 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 Está bajando Está bajando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si lo pillamos Venga 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 me estoy pinchando Me estoy pinchando Me estoy cayendo Me hago daño Pero me da igual Quiero ese Corbinite en mi equipo Y ahí está Le hemos dado Así que tenemos A Corbinite Y ojalá Me salga en la ruleta Chicos Porque Corbinite Me gusta mucho Lo que es El Pokémon para combatir Y chicos Corbinite es Tipo volador Así que Nos quedamos Sin el tipo volador Y aún podemos capturar Un Pokémon tipo acero Y ya llevamos 11 Pokémon Y nos faltarían El lucha siniestro El bicho fantasma Acero Como hemos dicho Y también Eléctrico y veneno Ojo Eléctrico Que eléctrico Podemos incluso capturar Un Electribuyer Vale pues vamos a subir Por esa montaña A ver que nos sale En el bioma de sabana Plateu Y ojito Que tenemos Un Dusnoir Que va a ser Nuestro Pokémon Tipo Fantasma Ahí hay un Eslobro Galar Y ahí está Tenemos nuestro Dusnoir Para el tipo siniestro Me gustaría intentar Capturar a lo mejor Un posible Umbreon Y no me lo creo chicos Que nos ha salido Un Marsado Voy a revisar Por Google Un momento Si por casualidad Es tipo Lucha De primer tipo Y si chicos Marsado Es tipo Lucha De primer tipo Así que podemos Capturarlo Me ha asustado Me ha asustado Porque pensaba Que era tipo Fantasma De primeras Pero no Confirmamos Que es Tipo lucha La verdad es que creo Que Marsado No nos ha salido En ningún vídeo Anterior Así que me gustaría Poder estrenarlo Así que por favor Ruleta Dámelo Y mirar Que tenemos Un Scyther Que va a ser Nuestro Pokémon Tipo bicho Y chicos Ya solo nos quedan Cuatro tipos Que capturar Y estoy Viendo Por ahí Un Volcarona Que hubiera sido Muy buen Fichaje Para el tipo bicho Pero me he adelantado Y he capturado Al Scyther Lo siento Volcarona Hoy ha sido Muy buen Pokémon Y me hubiera gustado Capturar este Toxel De aquí Pero el problema De este Toxel Es que es tipo Eléctrico Eléctribayer Eléctribayer Tenemos Eléctribayer De tipo Eléctrico No me lo creo Ha sido Totalmente Inesperado Así que lo siento Mucho por Toxcetitri Pero es que si hubiera sido Veneno De primer tipo Pues lo hubiera capturado Vale Vamos a ir un poco Más rápido Y voy a capturar Este Salazel De aquí Que es tipo Veneno Así que ya nos quitamos El tipo veneno Y creo que nos quedan Dos tipos Los cuales son El acero Y el siniestro Y de siniestro La verdad es que no sé Que capturar Y de acero Antes hemos visto Muchos Pokémon Así que creo que eso No va a ser tan complicado Y además chicos Ya sé que Pokémon Tipo acero Vamos a capturar Porque tenemos Un Metang Que es un pseudo legendario Y nos viene de 10 Y para el tipo siniestro Vamos a hacer una cosa Y es que el primer Pokémon ¿En serio me he caído? Y vamos a hacer una cosa Y es que El Pokémon siniestro Que nos salga primero Lo vamos a capturar Sin dudarlo Y mirad que tenemos aquí Un Silveon Por favor Que nos salga un Umbreon Y ya sería Increíble Los Pokémon Que hemos capturado Y al final Chicos Ha sido Un Snizzle Bueno Al final El tío Ha logrado Que lo capturemos Después de hacernos Combatir tantas Pero tantas veces Vale Pues vamos a ver Cuáles van a ser Nuestros 6 Pokémon Del equipo Por favor A ver Tenemos Pokémon Muy buenos Y no Vale, vale Bien, bien Vale Casi nos toca Snizzle Y el primero Va a ser Ninetales Alola Así que vamos Con el siguiente Segundo Pokémon Ninetales Alola Está Muy, pero que Muy bien Y el Octivayer Scyther Scyther Vale Scissor 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 Está bien Venga Por favor Necesito que nos salga Uno de los legendarios Tercer Pokémon Que va a ser Togekis Vale Togekis Togekis Me gusta Togekis Me flipa Nos queda la mitad De nuestro equipo Cuarto Pokémon Por favor Un legendario Entei Marsadow 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 Se viene al equipo Quinto y penúltimo Pokémon del equipo Que va a ser Venusaur Venusaur Por favor Que no sea Que no sea Dito Que no sea Dito Vale Perfecto Bien Bien Venusaur Vale, vale, vale Último Pokémon Por favor Un Metagross Un Dusnoir O algo así Un Entei 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 Corby Knight No Ay, casi nos llevamos al Entei Chicos Pero Corby Knight No está nada mal Vale, chicos Pues ya estamos aquí Con nuestro rival Asketchum De la región De Kalos Y aquí tenemos nuestro equipo Que tenemos a Venusaur Scyzor Corby Knight Marsadow Togekis Y Ninetales Alola Los cuales No me disgustan Pero sí que tenemos Tipos muy repetidos Y eso sí que me da Un poquito de miedo Así que no sé Con qué empezar Vamos a empezar Mismamente Con nuestro Scyzor A ver qué nos saca Y nos saca A Pikachu Vale, Pikachu Yo creo que vamos a poder Aguantar un ataque Así que vamos a hacerle Danza Espada Ahí está Nos hace Impact No nos quita No nos quita mucho Ni un cuarto de vida Así que genial Yo creo que con un desarme Debería irse al pozo Oistras Y tanto que se ha ido al pozo Y nos saca Talonflame Vale, Talonflame va a ser un problema Chicos Porque Talonflame es tipo fuego Y nos revienta Tanto a Ninetales Como a Corby Knight Y Venusaur Y también sin hablar de Marsadow Que es tipo lucha Así que vamos a sacar A lo mejor a Togekis Que es como el Pokémon Más neutro Que hace daño Ahí está Invite Igneo Nos quita un cuarto de vida Creo que aguantamos bien Así que vamos a hacer maquinación Para boostearnos Nuestro Togekis Ahí está Maquineamos Y creo que es más rápido ahora Así que ha sido Una cagada tremenda Tajo aéreo Vale, no nos mata Invite Igneo Pero Tajo aéreo Y lo derrotamos Así que nos quitamos a Talonflame Que era un gran problema No sé si somos más rápidos Respiro Ahí está Nos curamos con Togekis Y ese no nos puede hacer Nada Y nosotros tampoco nada La verdad Tajo aéreo Y también En lo guansoteamos Madre mía Con Togekis Que está a tope Vale, tenemos a Greninja El cual vamos a cambiar A Venosor Que yo creo que es La única función Que puede hacer En este equipo Y por el momento Ash no lo vuelve Ash Greninja Así que eso es Un punto a favor Porque Bomba Germen Debería llevarse a ese Greninja Y lo dejamos a poca vida Pero da igual Otro Bomba Germen Ahí está Nos deja mitad de vida Pero derrotamos A su Greninja Y nos saca Jaulucha Vamos a tirarle un tóxico Vale, nada Es más rápido Me lo temía Y nos lo derrota Vale, vámonos con Scythor Vamos a intentar hacerle Un puño bala Vale, para bajarle un poco de vida No nos hace mucho Él con golpe aéreo Porque somos tipo acero Así que tampoco me preocupa Vamos a probar con desarme Vale, le quitamos más con puño bala Así que vamos a ir a tope Con los puños bala De nuestro Scythor Ahí está Fuera Jaulucha Y Gudra Vale, contra Gudra Lo tengo muy claro Que va a sacar a nuestro Ninetales de Alola Nos hace hidropulso Que no nos hace nada Fuerza lunar Y vale Le dejamos a un poquito Más de media vida Rayo hielo Lo dejamos a 7 PS Pero da igual Porque otro fuerza lunar Debería derrotar A este Gudra El cual pues la verdad Es que nos ha dejado Bastante tocados Y ojo Que nos ha confundido Y que nos puede derrotar Vale, no Ahí está Derrotamos A su Gudra Y completamos El reto Del día de hoy Así que chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Recordad llegar a la meta De mil likes Y nos vemos En próximos vídeos Un saludito Y Adiós Adiós